Buenas tardes Macarena, gusto saludarte. Igualmente, en primer lugar, ¿cuál es la necesidad del cambio de nombre? Esta medalla fue creada en 1997 y en el 2006 empieza el proceso para el cambio de nombre. ¿Qué es lo que cambia sustantivamente entre el 1997 y el año 2006? Bueno, yo creo que también cambia Chile, cambia el país. Entonces, creo que estos cambios le hacen bien a las Fuerzas Armadas y le hacen bien a Chile y por lo mismo se desarrollan dentro de la normalidad de una construcción democrática. Y dentro de los procesos, bueno, en el 2006 se inicia el proceso para cambiar el nombre. ¿Por qué es tan complejo cambiar el nombre? ¿Cuál es la orgánica para poder, en este caso, cambiar la nominación a esta distinción o a cualquier otra? Bueno, hay un conjunto de posiciones reglamentarias que son, por tanto, susceptibles de modificar por la autoridad correspondiente. En este caso, se coincidió plenamente entre lo propuesto en aquella época por el general Juan Emilio Cheire, con las autoridades del Ministerio de Defensa de aquella época, que era el entonces ministro Jaime Rabinet y el subsecretario de guerra de aquella época, que es quien les habla. Quisiera también llevarlo a otro tema y que marca esta jornada y además, cierto, el día de mañana, y es precisamente este seminario Pueblos Originarios y la Defensa Nacional. En primer lugar, quisiera preguntarle, en términos generales, ¿cuál es la temática que se va a abordar? ¿Viene también Experiencia Internacional a contar cómo ellos han logrado las políticas de integración? ¿Y cuál es el aporte, entonces, finalmente, en términos de nuestra sociedad, de un seminario de esta característica? Efectivamente, nos encontramos aquí en el Centro de Operaciones de Paz de la Reina, en instalaciones del Ejército, en un seminario que reúne a académicos, a representantes de las tres ramas que hoy día expusieron sobre el tema, y también más tarde tendremos a altos oficiales de Canadá y Nueva Zelandia, países que han avanzado, tienen muy buenas experiencias en este tema. Yo quisiera recordar que aquí no solo... el tema en general es para todo el país. Nosotros, los chilenos, tenemos que avanzar en una sociedad de mayor igualdad, sin discriminación y una plena integración. Eso se aplica a distintos segmentos que sufren tratos que, por razones culturales, no son los más igualitarios. Pongo el ejemplo de la mujer. En eso tiene que avanzar el país, el tema de los pueblos originarios es otro, no es un tema exclusivamente de las Fuerzas Armadas, es un tema país. Pero también quisimos nosotros examinar, ver, comparar en qué estábamos en este tema en el ámbito de las Fuerzas Armadas, y hoy día conocimos exposiciones muy interesantes de las tres ramas al respecto, de cómo forman parte de sus filas, digamos, tanto oficiales como suboficiales y tropas, como el elemento cultural que se expresa en darle el nombre de algunas unidades militares, como los regimientos Lautaro, Caupolicán, Tucapel, por nombrar algunos, o los buques araucanos, Janequea, Huacolda, o los aviones Piyan, que en definitiva van creando una simbología que integra, recoge también elementos de las tradiciones de los pueblos originarios. Eso le hace bien al país. Sí, usted ha hablado de lo que le hace bien al país, y la pregunta es la siguiente, usted ha dicho que el tema de los pueblos originarios es un tema cultural, y es un tema de discusión no solo en el ámbito de la defensa y las Fuerzas Armadas, la pregunta es, ¿cuál es la duda, la deuda que hay pendiente desde las Fuerzas Armadas con los pueblos originarios? No, 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 nosotros aquí estamos construyendo país, no estamos pasando cuentas. La deuda es como país, la deuda es de una sociedad que se ha formado diversamente, me refiero con diversos afluentes migratorios, muy meritorios y enriquecedores, y que se yerguen sobre una base que eran las comunidades prehispánicas existentes. Eso no es un tema solamente de Chile, es un tema que vemos también en otras partes del mundo, por eso hemos tratado de buscar experiencias positivas, enriquecedoras, que nos ayuden a mirar qué cosas podemos sacar de allí para aplicar en nuestro contexto y según nuestra idiosincrasia. Lo importante es que tenemos que construir una sociedad más diversa, mejor dicho, más que construir, tenemos que aceptar, tenemos que asumir y eliminar toda forma de discriminación. Es interesante que en las exposiciones de la mañana, uno puede constatar que en el ingreso, en el acceso a las Fuerzas Armadas, a las distintas escuelas, no hay discriminación alguna al respecto. No hay discriminación en el ingreso, eso es un tremendo aporte, pero ¿existe la discriminación al interior, ya una vez dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, respecto a personas que vengan de comunidades distintas? No es lo que reflejan las experiencias, los estudios que hemos conocido en el día de hoy. Lo que sí es evidente es que en el conjunto de la sociedad, ya no en las Fuerzas Armadas, hay que recordar que el comportamiento se origen por un reglamento y una norma disciplinaria que es parejo para todos. En cambio, en el ámbito más societal, sí, nosotros encontramos desgraciadamente prácticas de racismo y exclusión social que son de público conocimiento. Ya, pero eso trasciende lo que usted ha dicho y que ha conocido, ¿cierto?, también esta jornada al interior de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, que es también lo que motiva esta conversación. Usted ha hablado de las experiencias enriquecedoras y, bueno, vaya que nos gusta mirar aquellos modelos que pueden ser un aporte. ¿Cuál es la experiencia internacional que ha venido a ser parte de este seminario y que por lo demás se presentan una alternativa de camino para la inclusión? Bueno, hay dos. Tenemos un mayor general de las Fuerzas Armadas canadienses, que tienen una gran experiencia y particularmente también está aquí el jefe, el almirante y jefe de la Armada de Nueva Zelandia, donde quizás, es una opinión muy generalizada, conocemos del mejor caso de integración de los pueblos originarios, no solo a la Fuerza Armada, sino a la integración del Estado. O sea, como el Estado de Nueva Zelandia ha asumido que se hiergue sobre una sociedad multicultural y particularmente reconociendo la presencia, las tradiciones, la cultura, la alegría y la fuerza del pueblo maorí. Claro, y eso sin duda trasciende, porque cuando cambia la visión desde el punto de vista cultural es que también se puede aplicar a distintos puntos. Pero vamos a lo específico, y es que ¿qué han hecho en las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda para poder aportar a esta inclusión, como usted bien lo ha dicho, un tema que tienen resuelto desde un paso antes incluso también? ¿Y qué hacen distinto a nuestro país en el caso específico de las Fuerzas Armadas, que es el tema que los convoca a ustedes? Bueno, las Fuerzas Armadas de Nueva Zelandia son parte del Estado de Nueva Zelandia. Tienen, por ejemplo, han logrado, o más bien dicho el Estado, ha incorporado a sus prácticas estatales tradiciones maoríes. Entonces, coloco una de las más conocidas, el protocolo del Estado de Nueva Zelandia, es decir, las formaciones con las cuales se reciben las visitas, con las cuales el primer ministro saluda a delegaciones extranjeras, es el protocolo maorí, que es más conocido con el tema de las jacas. Todos hemos visto a los jugadores de rugby neozelandeses que realizan antes de un juego un ritual, que en el fondo es un ritual propio de la cultura maorí, previo a una visita. Es bastante pintoresco, yo creo que es poco conocido, pero que refleja que en un conjunto de actividades, de formaciones militares, la Fuerza Armada de Nueva Zelandia, ocupan las tradiciones de los guerreros maoríes. Pongo otro ejemplo, un ejemplo más luctuoso, las ceremonias fúnebres de militares de Nueva Zelandia siguen también el rito del entierro de los guerreros maoríes. ¿Y cuánto de eso se puede poner a la práctica? Porque me imagino que lo importante de este seminario es poder también sacar conclusiones y hacer de las Fuerzas Armadas un lugar más inclusivo. ¿Cuáles de esas prácticas, yo sé que el seminario está comenzando, pero cuáles de esas prácticas pudieran ser una realidad en nuestras Fuerzas Armadas? Yo creo que hay buenas prácticas hoy día, y hay que profundizarlas, hay que extenderlas. Por ejemplo, nosotros constatamos, una cosa que salió, que a las escuelas matrices ingresan sin problema, sin discriminación alguna, el miembro de los pueblos originarios. Pero lo que sí, la proporción que ingresa, es menor en comparación a la proporción de la población originaria del país. La explicación no está tanto en las Fuerzas Armadas, sino está en el sistema. Esta es una hipótesis que habrá que probar, que vale decir que hay un círculo perverso, que es cuando no se tienen adecuados niveles de educación previa, educación básica, obviamente esos alumnos están menos preparados para poder entrar a la carrera que eligieron, entre ellos la carrera militar. Yo no sé, comentábamos en la mañana, si a lo mejor hiciéramos un censo de cuántos estudiantes de medicina o de ingeniería comercial provienen de pueblos originarios, probablemente también encontrarían un porcentaje muy menor al de la población originaria en general en el país. Colocaría en otro caso, también de otro sector del Estado, que es nuestro cuerpo, nuestro servicio diplomático. Yo diría que hoy día, salvo el embajador Namuncura, que nos representa muy bien en Guatemala, nosotros no tenemos una presencia de los pueblos originarios en nuestro servicio exterior, en proporción a la presencia que se tiene en la sociedad. Por tanto, hay mucho que avanzar. Exactamente, hay muchas deudas pendientes. Gracias por compartir esta conversación con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena.